El Congreso del PP confirma a su nuevo líder, Feijó. ¿Cómo ha llegado al poder? Votando. Pero con B, votando al anterior. ¿Es que acaso se puede elegir a un presidente sin votar? En nuestro partido no. Vamos a ver, que si hay que votar se vota, pero mejor con un solo candidato. Democratiquísimo. Yo creo que si solo hay un candidato, mejor votar a mano alzada. Feijó dice que ancha es Castilla y más ancho es el PP. Aquí cabemos todos. Bueno, todos, todos, menos Pablo Casado, al que Aznar dio el pésame. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo. Donde quiera que esté, le falta decir, me acompaño en el sentimiento. Casado deja la política. Lo mejor es que dé un paso al lado. Y la política le ha dicho... Pero hay algo que no cambia en el PP, las mentiras. Somos el partido que redactó la Constitución. Bueno, si se refiere al PP se creó en el 89 y si se refiere a Alianza Popular, la mitad votó en contra. Se ve que son de Constitución débil. El nuevo PP, decir que todo cambia pero que no cambie nada, el gaviotopardismo. Esto es más un cuervo, pero os hacéis a la idea.